Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha esta maravillosa promesa respaldada por el nombre de Dios. Zacarías 4.6 No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Durante las masacres ocurridas en Rusia en 1905, las multitudes salían al campo para matar y robar. En cierto momento atacaron las propiedades de los extranjeros en Ucrania. Una familia de menonitas, generalmente pacíficos, decidió resistir. Cuando la multitud atacó, el padre y sus seis hijos fueron muertos y las mujeres violadas. Otra familia, en cambio, resolvió que había cosas más importantes que la defensa de posesiones terrenales. Oraron mucho. El día del ataque, el padre ordenó a la esposa que preparara una gran comida y que pusiera a la mesa para recibir a muchos invitados. Y a continuación, la familia oró otra vez invocando la protección divina. Pronto vieron a doce rufianes armados de palos teñidos en sangre que avanzaban resueltos hacia la puerta principal. De acuerdo con los planes trazados de antemano, la madre y los niños se fueron a otra habitación, mientras el padre permanecía solo en la sala. Pronto se escucharon fuertes golpes en la puerta y órdenes airadas para que ésta fuera abierta. El padre obedeció serenamente. El jefe de los rufianes le ordenó levantar las manos. Obedeció también y cortesmente los invitó de este modo. Todo lo que tenemos es de ustedes. Por favor, entren y coman. Con la sospecha de que él y sus hombres estaban cayendo en una trampa, el jefe gritó, hemos venido a matar, no a comer. Lo sé, replicó el padre. Pero primero entren y coman y después hagan lo que les parezca. Los hombres no quisieron entrar hasta que el jefe no se convenciera de que todo estaba en orden. Entonces entraron, se sentaron y comenzaron a comer. Tenían un hambre voraz. Y hacia el fin de la cena, el padre dijo, después, si quieren descansar, tenemos las camas listas para ustedes. Y cuando terminó la cena, indicó a los hombres dónde podían descansar. Pronto se durmieron profundamente y el padre se deslizó hacia la otra habitación donde el resto de su familia estaba orando. Nadie durmió demasiado esa noche. A la mañana siguiente, sintieron que algunos conversaban en voz baja en la otra habitación. Después se escucharon que llamaban a la puerta. El padre la abrió y el jefe le dijo tranquilamente, nos vamos, gracias por su bondad. No podemos hacer daño a gente que nos ha tratado tan bien. De acto seguido, los hombres se fueron y la familia agradeció a Dios por su liberación. ¿Sabes que el pagar bien por mal tiene sus dividendos? Y esta es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!